Distintas organizaciones quienes luchan en contra de la corrupción en el país brindaron una conferencia de prensa en la que pidieron a la Asamblea Legislativa apruebe la ley para facilitar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, cuyo anteproyecto fue entregado a los diputados y diputadas el pasado 3 de febrero. Los representantes recordaron que la conformación de unas ICIES en El Salvador fue una de las promesas de campaña del Presidente de la República. Creemos además que una vez discutido y aprobado este proyecto de ley, la reforma al Código Procesal Penal, también el Presidente de la República se encuentra frente a una oportunidad también de demostrar y ratificar su compromiso en la lucha contra la corrupción. Quizá vale la pena recordar que las ICIES forma parte precisamente de las promesas de campaña del Presidente Bukele. Incluso en el acuerdo marco de conformación de las ICIES, se habla ya del fortalecimiento de este instrumento mediante reformas de ley y reformas a políticas públicas. Para Sonia Rubio, quien es una representante de organizaciones en contra de la corrupción, esta propuesta fortalecerá la independencia y dotará a las ICIES de herramientas para poder realizar su trabajo. Estas propuestas van de la mano para fortalecer la independencia y dotar a las ICIES de herramientas jurídicas necesarias para poder hacer diligentemente su trabajo. Como sociedad civil, sabemos que el tiempo apremia, ¿verdad? Solo son 23 días, pocas semanas. Por eso al menos instamos que urgentemente la Asamblea Legislativa instale la comisión a adoptar el estudio de estas reformas. La conferencia de prensa aún no había terminado cuando el Presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en sus redes sociales respecto a esta solicitud por organizaciones interesadas en la lucha contra la corrupción. El Presidente fue categórico al expresar lo siguiente, con solo ver esos logos de las ONGs que están detrás de esta propuesta y ver los medios que la están publicando. Estoy seguro que sería lo peor que pudiéramos hacer. Además, ya no insistan. Nada de lo que apruebe la Asamblea saliente entrará en vigencia jamás. El mandatario se ha referido de la misma manera ante diversos intentos de los legisladores salientes de aprobar leyes de manera exprés y en un marco dudoso para el Ejecutivo. A la vez, Bukele también se ha referido a que las elecciones fueron un mensaje para todos, y en ellas se reflejó el descontento y desconfianza de los salvadoreños con los políticos de los partidos Arena y FMLN, y también a los que han sido afines a ellos. Por ende, para él no cabe negociar con la actual Asamblea Legislativa. Con imágenes de Jersey Santa Cruz, Eduardo Rivas, Noticieros TVM.